En el marco de una jornada de esparcimiento y en el cierre de la semana cultural, la institución educativa Abraham Lincoln de Villavicencio realizó el Festival de la Ciencia, la Tecnología y las Artes con la participación de docentes, estudiantes y padres de familia. En el campo tecnológico se mostraron los trabajos de robótica mediante un campeonato de fútbol cuyas réplicas representaron a los jugadores que se moverán a control remoto compitiendo ocho seleccionados del mundo, incluido Colombia. Me parece algo maravilloso que en nuestro colegio se puedan presentar oportunidades como estas, sabiendo que la tecnología como la podemos ver ahí presente es una de las áreas que va a revolucionar al mundo de una manera impresionante y pues me agrada mucho la idea de poder estar de tú a tú con la tecnología en mi colegio. En el evento los estudiantes expusieron las experiencias significativas que desarrollan dentro del proyecto pedagógico que ejecutan con el acompañamiento de sus docentes en las diferentes áreas del saber. Ya dimos el primer paso y la idea es avanzar, tenemos que estar en la vanguardia y estar al día en los nuevos temas de la tecnología, entonces pensamos de aquí adelante proponer una técnica en robótica. Así queda demostrado que Villavicencio avanza en los procesos de formación en áreas tan importantes como la robótica y las nuevas tecnologías.